¿Qué pasa luchones? Bienvenidos a todos los locos por el mundo, un día más al canal más bestia de YouTube. Hoy tenemos por delante un Tabata de 10 minutos, rompetro, así que vamos, al lío. Bienvenidos al canal que hace las rutinas más bestias de todo YouTube. Bienvenidos a nuestro rollo hit. Bueno luchones, como ya sabéis, un Tabata consta de 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso. En nuestro caso hoy, los 10 segundos de descanso, vamos a estar trabajando de forma activa. Vamos a hacer 5 ejercicios y 4 vueltas al circuito, 10 minutos. Vamos a por ello. Primer ejercicio, sentadilla y toco talón por delante. Vamos a por ello, vamos a comenzar. En 3, 2, 1, vamos. Sentadilla, toco, sentadilla, toco, sentadilla, toco, sentadilla, toco. Eso es. El descanso va a ser skipping. Va, 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 va. Eso es, vamos. Skipping. Eso es, muy bien. Siguiente ejercicio, en posición de cangrejo, extensión de cadera. Vamos. Abajo y subo. Abajo, subo, abajo, subo. Muy bien. Y nuestro segundo siguiente va a ser simular salto de comba. Va, arriba, 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 va, va, arriba. Simulo comba. Vamos, salta, salta, salta. Eso es. Mueve los brazos. Siguiente ejercicio, plancha abdominal y rodilla, codo. Abajo, plancha ahí, alante, 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 alante. Va, 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 descanso, jumping. Va, va, arriba, vamos. Va, 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 muy bien. Siguientes flexiones. Va, 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 muy bien, sigue. Vamos, aprieta, aprieta, aprieta. Va, 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 contra skipping. Vamos. Ahí está, corriendo, va. Siguiente ejercicio, medio burpee. Vamos. Extiendo, recojo, arriba. Eso es. Manos, extiendo, recojo, arriba. Trote. Y vamos a una vuelta. Vamos a por la segunda. Con sentadilla. Arranco. Sentadilla. Toco. Va, 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 va. Vamos. Eso es. Métale ritmo. Son solo 10 minutitos. Va, pero no paramos. Muy bien. Skipping. Vamos, vamos, vamos. Abajo. Va, subo, 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 subo. Muy bien, sigue. Sigue peleando. Muy bien. Comba arriba. Vamos. Eso es, salta, 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 va. Ahora para la plancha. Abajo. Plancha de codos. Toco, toco. Toco, toco. Toco, 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 toco. Oh, oh, oh. Oh, oh. Jumping. Mis cambios son rápidos. Vamos, tú también tienes que cambiar rápido. Ahora, flexiones. Abajo. Abajo. Ah, ah, ah. Sigue trabajando, vamos. Ya sé que duele. Arriba, contra skipping, va. Corre, corre, va. No te pares, tú puedes inventar más. Va. Medio burpee ahora. Vamos. Eso es. Sigue trabajando. Trote. Llevamos dos vueltas. Dos de cuatro. Vamos de nuevo con sentadilla. Sigue luchando, va. Tú puedes, no te rindas. Va, va. Toco, toco, toco. Toco. Skipping. Muy bien. Ya va quedando menos. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Bien alto, eh. Arriba. Vamos. 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 Va. Ah. Comba. Va, 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 va. Sigue, sigue, sigue. Toca plancha ahora. Abajo. Toco, toco. Toco, toco. Toco, toco. Toco, toco. Vamos, vamos, eh. Vamos. Jumping. Uh. Ah. Como veis, yo también estoy cansado. Pero los cambios van rápido. Flexiones ahora. Abajo. Vamos. Muy bien, sigue. Ah. 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 Intensidad. Súfrelo. Corre. Contra el skipping. Uh. Ahora va medio burpi. Uh. 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 Va. Abajo. Eso es. Manos, eso es. Sí. Trote. Última vuelta. Vamos a por ella, eh. Con todo. Sentadillas. Arranco. Hay que tocar. Hay que tocar. Va. Va. Tú puedes. Va. Skipping. Hay las piernas. Vamos, eh. Abajo. Subo. 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 Muy bien. No nos queda nada. Comba. Eso es, sigue saltando. Va. Move los brazos. Vamos a plancha. Vamos. Abajo. Planchita y toco. Va. Toco. 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 Va. Va. Es ese que cuesta. Vamos. Va. Un poquito más. Uh. Jumping. Ah. Ya no me paro. No te pares tampoco. Flexiones. Vamos, aunque pique. Hay que aguantar. Ah. 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 Ya casi lo tenemos. Oh. 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 Va. Corre, va. Arriba. Uh. Vamos ahora medio gulpi. Va. Va. Abajo. Vamos. Aprieta. Esas repeticiones. Trote. Ah. Eso es. Recupera. Diez segundos. Uh. Ahí está, luchones. Rutina Tabata Hit. Diez minutos. Boom. Completado. Enhorabuena, bien hecho. Choca ese puño. Tres, dos, uno. Boom. Eso es. Oh. Luchones, como siempre digo, si te ha gustado la rutina, la puedes compartir por tus redes sociales, darle a like y comentar lo que queráis, que eso me lo contesto todo. Y todo es gratis. Igual de gratis que suscribirse dando botón que aparece justo ahora. Por aquí te dejo la tienda oficial y recuerda, entra a tu mente, síguete al equipo físico que siempre quisiste. Boom. And you all wanna be round, yeah you all wanna be round, round a champion, a champion. All right.